Hola a todos, ¿cómo están? Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Yo soy Brenda Sinache y espero que disfrutes este video. Oigan, el video de hoy. ¡Ah! Estoy súper emocionada. Ya sé que durante esta pandemia dije que no iba a hacer reseñas, pero la verdad es que esto me dio tanta emoción, no les puedo explicar lo que esperé en el lanzamiento de este producto y pues cuando me di cuenta que ya lo habían lanzado, dije, lo tengo que reseñar, o sea, es que no hay de otra. Lo tengo que reseñar. Y estoy hablando nada más y nada menos que blushes y bronzers de Fenty Beauty. Estos son en su versión cremosa. Creo que de hecho estos son, pues, los primeros blushes que lanza Fenty Beauty. Ya tenía bronzers en polvo, pero no los había sacado en crema. Y pues bueno, vamos a probarlos. De bronzers sacaron siete. Yo nada más tengo dos porque, pues, obviamente no iba a comprar todos. Yo los compré en Sephora. Estos cuestan 675 pesos, si no me equivoco. Y los blushes cuestan 400 pesos cada uno. La verdad es que sí estoy súper emocionada con estos productos. Bueno, no los he probado, no sé qué opinar de ellos. Pero, pues, últimamente sí me han estado gustando muchísimo todos los productos en crema. Por eso ya me puse mi base, corrector. Y ahora sí ya me voy a poner el bronzer. Voy a empezar con este. Y, pues, bueno, como siempre Fenty, la verdad es que con sus empaques y productos en sí se vuelan la barda. Por lo pronto este empaque no me ha decepcionado. Está súper padre. Voy a abrir este que es el Macchiato. Guau, vean nada más. ¿A poco no está padrísimo? Me pinté mis uñas también así de bronzer y ya me las arruiné tratando de abrir esa caja. Pero bueno, ¿a poco no está padrísimo? Está súper bonito. Me encantó el empaque. Es en tono dorado. Dice Cream Fenty Beauty. Trae espejo. Y vean nada más el tono. La verdad es que está súper bonito. Siento que está un poquito oscurito para mí. Pero, pues, vamos a ver. Trae un plástico protector para el espejo. Y la verdad es que el espejo está de súper buen tamaño. En la reseña que hizo Raw Beauty Christy, vi que sus productos tenían así como puntitos. Honestamente, este también lo trae. No sé si se puede apreciar que trae así como que puntitos. Ella lo publicó en Twitter. Y la verdad es que Fenty, pues, sí le contestó. Y le dijo que lo que ella estaba viendo, pues, eran simplemente gotas de sudor. Que en el traslado, pues, el producto puede llegar a sudar. Que si ella deseaba, se los podían cambiar. Pero ella optó por no cambiarlo. Porque, pues, realmente, pues, no pasa nada. Yo también estoy viendo aquí esas como que gotitas en los productos. Así que, pues, la verdad, yo a eso no le doy mucha importancia. Siempre y cuando sea, pues, el sudor del mismo producto en el traslado. No es ningún problema para mí. Ahora, este es el Bora Biscuit. Este también lo trae muchísimo menos cantidad. Pero también lo trae. Y vean nada más. El color, la verdad, es que está muy, muy, muy bonito. ¿Cuál de los dos me pondré? Este lo veo un poquito más naranjita. No se ve tanto en persona. No sé por qué en cámara se está viendo un poquito más naranja. Pero siento que este me puede funcionar. Voy a empezar como quiera de menos a más. Voy a hacer los swatches. Este es el Bora Biscuit. Me gustó muchísimo el color porque se ve, de hecho, un tono frío. Lo cual es perfecto para hacer contour. Este de abajo es el maquiato. Y sí es un poquito más cálido el tono. Pero sigue estando el tono perfecto. La verdad, no siento que vaya a estar muy naranja ni muy cálido. En cuanto a tonos, me gustaron muchísimo. Creo yo que pudiera perfecto ponerme los dos sin ningún problema. Lo que me estoy dando cuenta, no sé si ustedes vean, pero vean nada más qué bonito se ve, qué bonito brilla. Siento que te va a dejar la piel súper luminosa. Y este tipo de productos para piel mixta y para piel seca van a ser el cambio en tu maquillaje. Voy a usar la brocha para aplicarlo. Ahora voy a agarrar la esponja para difuminarlo. Oh, wow. Siento que se ve muy natural. ¿Cuál agarré? El Bora Biscuit, ¿verdad? Sí, agarré el Bora Biscuit. Y pues la verdad sí me gustó. Siento que este tono, el Bora Biscuit, que es el número 2, está perfecto para mí para hacer contour. No tanto para bronzer, porque sí lo siento un poquito grisáceo para mí. Y creo que este, que es el número 3, el Maquiatto, me va a funcionar perfecto como bronzer. Vamos a ver, déjenme termino de hacerme el contour. La piel se me ve bonita, radiante, saludable, pero no se me ve grasa. No te dejan residuos de grasa. Entonces siento que este tipo de productos también pudieran usarlo las personas con piel grasa, porque no le añade grasa. Simplemente te ves radiante. Siento que el número 3, Maquiatto, para mi tono de piel, sí va a estar muy bonito como bronzer. Ahora voy a intentar ponérmelo con esponja. Quito tantito aquí, para que no se aplique con tanto pigmento en un principio, y pues vamos a ver qué tal. ¡Oh, wow! Ya no se ve nada más el contour, sí se ve un poquito más como que bronceadito. ¡Wow! Oigan, está padrísimo. Yo creo que es a prueba de principiantes, porque es súper fácil de aplicar. No hay manera de que arruines la aplicación, porque pues no es nada difícil de difuminar. No hay manera de que, híjole, me apliqué demasiado y ya no sé ni cómo moverlo. Siento que sí se está moviendo perfecto, sin ningún problema. Entonces, pues sí, está perfecto. Si eres principiante, si eres experta, estos son de muy, muy fácil manejo. Creo que cualquier persona puede utilizarlos y no sentir como que trae demasiado. O sea, wow, me encanta cómo se ve la piel. Y vaya que yo no tengo la piel lisa, tengo textura. Y sinceramente me gusta muchísimo cómo me está dejando el acabado de la piel. Si les soy honesta, estos dos bronzers me parecieron espectaculares. Se difuminan divino, los tonos están perfectos. Todavía tienen un tono más claro. Y ese sí de plano es gris. Aunque sí vi a Rihanna decir que ese también puede ser usado como contour. A mí, en lo personal, creo yo que este, el Butter Biscuit, está perfecto en mi tono de piel para hacer el contour. Pero si tú tienes diferente tono de piel, el 1 es el ideal para hacer el contour. Ahí está. Ya sabes, estos bronzers están divinos. Si tienes la oportunidad de comprarlos, absolutamente hazlo. Los venden en Sephora y están divinos. Ahora, vamos a seguir con los blushes. Fenty sacó 10. Yo nada más aquí tengo 3. ¡Se me cayó uno! Aquí está. Espero que no le haya pasado nada y creo que iba a ser mi tono favorito. Es el Petal Popping. Vamos a ver. Pero bueno, les decía, de blushes, ellos sacaron 10. Yo solamente agarré 3. Que es el Petal Popping, Daiquiri Drip y este es el Bikini Martini. Les voy a ser bien honestas. Siento que 400 pesos para el tamaño. Ve nada más, o sea, en comparación con el bronzer, es una cosita chiquitita. Aunque bueno, tengo que admitir que los blushes no me los acabo. Entonces, pues, no tengo problema en que esté chiquito. Pero sí siento que es demasiado, demasiado chiquito como para un blush. Para poder comparar los tamaños, este es el de Colourpop. Y siento yo que el de Colourpop todavía es un poquito más grande. Y pues bueno, ya sabemos que los de Colourpop están muy bonitos. Y pues sí, son muy, muy, muy económicos. Y 400 pesos siento que es mucho. Pero pues bueno, vamos a ver qué tal jalan. Igual y pues la fórmula es lo que vale la pena. No tanto el tamaño del producto. Así que, pues bueno, vamos a ver qué tal. Este es el Petal Popping. Este es el Daiquiri Drip. El Daiquiri Drip es el que viene como que también un poquito sudadito. No sé si se pueda apreciar que se vea ahí como que las gotitas de sudor. No sé si se están pudiendo apreciar. Ahorita ahí lo checo en el momento de la edición. Y también tengo este que es el Bikini Martini. Vean nada más. No sé por qué en pantalla se está viendo como que morado. Pero es un fuchsia potente. Y este, pues bueno, es un rojo que se ve medio naranjoso. Pero es realmente rojo. Las reseñas que he visto dicen que no hay que tenerles miedo. Porque al igual que los bronzers, son fáciles de difuminar. Entonces, por eso quise escoger estos colores. Porque dije, estos son como que fuera de mi zona de confort. Jamás he tenido uno rojo o uno así fuchsia, súper potente. Este siento yo que, pues bueno, me le dejé ir. Porque pues sí, es un tono precioso. Es un tono así como que entre rosa y durazno. Y pues bueno, déjenme les enseño los swatches. Este es el Petal Popping Bikini Martini y Daiquiri Drip. Súper bonitos. Cuando los tocas, sí se sienten un poquito aceitosos. Pero una vez que los aplicas en la piel, no sé, como que ese aceite, o se absorbe rápidamente o se evapora, yo no sé qué pasa. Pero desaparece. Y nada más te deja así como que ese brillito. No sé si lo puedan ver. No es brillo. Eso, ¿qué hace que se te vea la piel saludable? Pues así que, pues bueno, vamos a ver cuál me pruebo. El Petal Popping siento yo que va a ser de mis favoritos. Ay, es que sí, sí me lo quiero poner. Aunque quiero probar, me voy a poner de todos. No pasa nada. Me voy a poner primero el Petal Popping. Y lo voy a usar así con los dedos. ¡Oh, wow! ¡Wow! Oigan, qué bonito está. El Petal Popping es un tono que está precioso porque es un nude perfecto. Siento que le va a ir a muchísimos tonos de piel. Y es entre un rosa y un durazno. Está perfecto. Les digo, es el nude ideal. ¡Wow! Qué cosa tan más bonita. Y al igual que los bronzers, son súper, súper fáciles de difuminar. Si ven cómo me deja la piel sin que se vea grasa, te hace ver la piel radiante. Jamás había tenido un blush que me hiciera sentir estas cosas. La verdad es que sí, me encantó. Creo yo que la fórmula, sí vale los 400 pesos que cuesta este blush. ¡Ay! Bueno, depende de cada quien. Pero sinceramente jamás había tenido esta fórmula. Ni esto que me hiciera sentir así de ¡Wow! ¡Qué bonita piel tengo! Y pues que un blush de 400 pesos lo haga. Para mí, creo yo que vale la pena. Me voy a poner del otro lado este, que es el Bikini Martini. Es un fuchsia, aunque se ve morado. Tienen otro que también es morado, divino. Se llama... ¡Ay! No me acuerdo cómo se... Algo de class. Y sí, la verdad es que está precioso. Este se está viendo lila aquí en el monitor. A lo mejor cuando edite sí se ve fuchsia. Pero sí, en realidad es fuchsia. Este como sí es un poquito más fuertecito. Voy a tratar de, pues primero quitarle un poquito aquí en mi palma de la mano. Y ahora sí ya lo voy a aplicar. Pero me impresiona eso. Lo fácil que son de aplicar. Que se puedan aplicar así de bonito con los dedos. ¡Wow! Me puse aquí bastantito para que puedas ver lo fácil que son de difuminar. Con la esponjita, le quitas. Y listo. Ya queda súper bien. La verdad es que no hay manera de equivocarte en la aplicación. Creo yo que es muy fácil, aunque sean muy potentes los tonos. Creo que son muy fáciles de difuminar. Pues total, digo, si sientes que se ve muy fuerte, igual puedes regresar a tu bronzer. Quitas tantito aquí en la palma de tu mano. Y le vuelves a pasar la esponjita. Y ya se va viendo cada vez más tenue. Uy, me pondré tantito de este rojito. Sí, me quiero poner de este lado rojito. A ver qué tal se ve. Ve nada más. O sea, sí está muy pigmentado. Por eso sugiero que la primera vez, como no sabes cómo va a funcionar, pongas tantito aquí en la palma de tu mano. Y ahora sí, ya lo apliques. Vamos a ver cómo se difumina. Sí, sí me gustó. Está un poquito fuerte para mí el tono. Pero igual, siento que si hubiera aplicado una menor cantidad, no hubiera batallado nada. Pues es cuestión nada más de ir conociendo como que las fórmulas de los productos. Pero en general, la verdad es que sí. Todos están divinos. Este, a pesar de que también es muy fuerte, muy fuchsia, sentí que me quedó súper bien el tono. Este sí lo sentí un poquito fuerte para mí. Pero bueno, es un tono rojo. Entonces, igual si aplicas un poquito menos, pues ya vas a tener mejor control sobre este blush. Y pues bueno, definitivamente este es mi favorito, el petal popping. Qué cosa, qué cosa tan más deliciosa. Es un sueño de blush, parece un pastelito. Y definitivamente, desde mi punto de vista, yo creo que la fórmula sí vale la pena. Déjenme intento. ¿Será que me pongo esto de sombra? Vamos a ver. ¿Cómo se vería? Bueno, ¿saben qué? Voy a terminar el resto de mi maquillaje. Y ya ahorita regreso para darles los últimos detalles. Bueno, pues ya regresé y la verdad es que me hice así un look muy monocromático. Y no les puedo explicar lo fascinada que estoy. O sea, vean mi piel. Se ve, la verdad es que es súper radiante. No me he puesto iluminador ni nada. Se me ve muy fresca la cara. Ay, estoy fascinada. En los ojos me puse el Daiquiri Drip. Y vean nada más. O sea, logré difuminarlo y se ve un rosita súper bonito. Y en los labios me puse este otro blush que siento que va a ser de mis favoritos. Es el Petal Popping. Y pues ya encima nada más le puse un gloss. Y vean nada más. Siento que está súper natural. Se ve súper fresco. Súper rápido de hacer. No siento que necesite sellar el maquillaje. Y no quiero hacerlo. Porque no quiero quitarle esta belleza. Siento que se me ve la piel súper radiante. Y no la quiero arruinar poniéndole polvo. Estos blushes en novias. Siento que se van a ver espectaculares. Además, son súper versátiles. Porque siento que para el diario están perfecto. Así con el dedo te lo pones rápido. No batallas. Nada de que, ay, me pasé. ¿Cómo me lo quito? Este, entre más le hagas así, más suavecito se ve. Así que tú lo puedes ir diseñando a como tú quieras. Y lo mejor, algo que también se me olvidó mencionar, es por más golpecitos que le di. Digo, ustedes vieron que me lo apliqué así con la mano. Mi base, la que traigo abajo, no se vio afectada. Sigue puesta sin ningún problema. No se movió. No, un ciego. Bronzers, totalmente valen la pena. Pero los blushes. Oh, qué cosa. Siento que me robaron el corazón. A pesar de que les digo, siento que están un poquito caros. Creo que 400 pesos es mucho. Pero están divinos. La fórmula, siento que sí los vale. No tengo nada igual en mi colección. Igual en los bronzers sí. Digo, todas las marcas tienen bronzers en crema que funcionan, que se ven padres. Ni más ni menos. Tengo uno de Revlon que está súper bonito. Más, no tengo nada igual de ninguna otra marca como estos blushes. Creo que la fórmula es espectacular. ¿Y saben qué le faltó a esta colección? Iluminadores. Por favor, Rihanna, saque iluminadores con esta fórmula. Qué cosa tan bonita. Definitivamente, pues los dos valen la pena. Están preciosos, se ven muy bonitos en la piel. Siento yo que a pesar de que están caros, estos son los que más valen la pena comprar. Tienen 10 tonos diferentes y todos me parecieron espectaculares. Estos fueron los que más me llamaron la atención, pero todos están divinos. Pues ahora sí, eso es todo. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. No se olviden de suscribirse al canal aquí abajito. Y también no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook, en Instagram y en todas estoy como Brenda Sin H. Eso es todo. Gracias por ver el video. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.